Hoy llega la carne con nuevo precio, así que estamos viendo, no sé cómo va a ser para vender con la cantidad de subas que viene. ¿Cuándo fue la última vez que aumentó el precio? Y hace como dos meses, por ahí. ¿Cuándo calculan que va a ser el aumento? Y más o menos un 15, un 18, por ahí está. ¿Un corte económico de carne? ¿A cuánto está y a cuánto sirve? Bueno, el corte más económico lo tenemos al sobaco a 300, más o menos iría a 320, por ahí. Y el asado, lo tenemos al asado especial, bueno, está a 320. No sé si lo podemos vender a 340, porque más de eso no se va a poder vender. Es que no se vende, la gente pregunta el precio y no te lleva nada. ¿Puchero? Puchero, sí, pero con este tiempo nadie hace sopa, así que tenemos el puchero a 50 pesos al kilo. ¿La bola de lomo? La bola de lomo está a 350 el kilo. Y le vamos a tratar de vender ese precio nomás para poder mantener a los clientes. Ahora, contame un poquito, teniendo en cuenta que estamos ingresando los últimos dos meses del año, la gente por ahí toma los recaudos, más que nada por el fin de año. ¿Puede haber otro aumento? Dios quiera que no. Dios quiera que no, porque si no, no sé qué vamos a hacer nosotros los que vendemos carne. ¿Se retrasó mucho el tema de la venta? ¿Ya no se vende como antes? No, nada que ve, nada que ve. Antes, ¿has visto? A esta hora no hay nadie, no hay nadie comprando. Antes no era así, antes había estado lleno, teníamos dos, tres, cuatro clientes. Pero ahora no, ahora no pasa nada, no sé, no sé a dónde iremos, para, no sé hasta cuándo aguantaremos. Gracias.